1, 2, 3 Cuando miro que te quiero y no me quieres Cuando pienso que te doy mi corazón Cuando siento que cariño no me tienes Poco a poco voy perdiendo la razón Convencido estoy de todos los quereres Por los besos mentirosos que nos dan Mientras ven que tienen plata si son fieles Cuando ven que se te acaba se te va Pues así son todos los quereres Sin mal razón ni compasión No les des muestres nunca que las quieres Porque se burlan de tu pasión Yo creí que tú serías diferente Por los besos amorosos de pasión Pero luego me saliste indecente Como todas sin amor ni corazón Pues así son todos los quereres Sin mal razón ni compasión No les des muestres nunca que las quieres Porque se burlan de tu pasión